Pues mi opinión es de que si ya es la boda y está ahí, ¿por qué no permitir eso si ya está la reunión? De todas maneras, claro que se alivianan y mucho. Si fueras hija, ¿qué billete le pondría? Pues mi hijo se acababa de casar hace poco y le pusimos uno de a 50. ¿Por qué nos costó la boda? ¿Cree usted que ese ritual debería terminar de acabarse? Pues yo pienso que no, pero... Es una manera de que los novios se alivianen, ¿no? Sí, porque también es mucho gasto. Es tradicional, una tradición. Pues claro que sí, tiene que salir porque toda la vida ha sido esa tradición y pues tiene que seguir. Además es una manera de que los novios se ayuden, ¿no? Claro. Pues esa tradición siempre se ha hecho por mucho tiempo, pero no le veo el chiste que se quite esa tradición. A nadie le afecta ni le perjudica. Gracias.